Y seguimos aquí en Alex Comunica, como siempre, trayéndoos contenidos para mejorar vuestra calidad, salud y calidad de vida, a fin y al cabo. Y para ello, os seguimos recomendando un libro del que ya hablamos en su día, Si no quieres tomar pastillas, toma decisiones, de David Vargas Barrientos. David Vargas es especialista en psico-neuroinmunología clínica y lleva más de 15 años ayudando a pacientes a resolver problemas de salud, como alteraciones digestivas, cefaleas, trastornos hormonales, problemas de fertilidad o dolor crónico. Se graduó, además, en fisioterapia por la Universidad Autónoma de Barcelona y realizó un máster en biología molecular y el máster europeo en psico-neuroinmunología clínica en la Universitat de Girona. Además, lo podéis seguir en las redes por su perfil, David Regenera, que está muy bien y publica posts muy interesantes, sobre todo si queréis tener una mejor calidad de vida y queréis vivir más, más y mejor. Por favor. David, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Buenas tardes, David. Mira, precisamente ahora, no sé si, Víctor, puedes sacar una captura de pantalla de mi ordenador, porque estoy en el perfil de Instagram de David, que publica posts muy interesantes, que son, además, muy visuales. Fíjate lo que hice, por ejemplo, este post. ¿Sientes que tu propio cuerpo te sabotea cuando quieres mejorar tu salud? Fíjate, ¿eh? Hago ejercicio, pero no mejoro. ¿Cómo mejor? Pero no mejoro. No presto atención a mi sistema nervioso, así que no mejoro. Me siento mal desademado y no sé por qué. A mí me gustó mucho, David, me gustó mucho un post en el que dijiste, hablaste de los pilares, de la calidad de vida, los pilares para ser feliz, para tener una buena vida. Y precisamente, no, Víctor, Víctor, me puedes pinchar a mí si quieras. Ya puedes, eso, que me vea yo en pantalla, eso mismo. Y me gustó porque habitualmente siempre se dice, ¿no? Los pilares de la salud es, pues sí, hacer ejercicio, una buena alimentación, etcétera, etcétera. Pero tú le diste la vuelta y dijiste, no, eso no son los pilares de una buena salud. Dijiste, la calidad de las relaciones, la calidad de tu relación con el trabajo. Es decir, la parte emocional, importantísima para tener una buena calidad de vida. Es decir, no solo es lo que comemos, es lo que entra por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es decir, todo es holístico. Sí, totalmente. El post al que creo que te refieres es una pirámide donde la base de la misma es un trabajo sano, una relación de pareja sana, en el caso que la tengas. Es mucho mejor estar solido que tener una relación tóxica. Es la relación o las personas con las que más tiempo pasas. Dicen que eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y el hogar, un lugar donde te puedas recoger, sentir que descansas, que estés a gusto. Estas serían las verdaderas bases de la salud, que tendríamos un segundo nivel en el descanso, que depende absolutamente de estos cuatro pilares. Y después viene la alimentación y, por supuesto, el ejercicio físico. Eso no significa que la alimentación o el ejercicio físico no sean importantes, pero si nosotros miramos el volumen y la intensidad que genera el impacto de cada uno de estos pilares en nuestra vida, veremos que puedes comer muy bien, pero si tienes una relación de pareja tóxica, probablemente no te va a servir de nada. O si trabajas 40, 50 horas en un lugar de trabajo en el que no eres feliz, ¿de qué va a servir que medites 30 minutos al día? De algún modo, lo que hago es dar continuidad al título del libro que has señalado antes, y te agradezco, donde dice que si no quieres tomar pastillas, debes tomar decisiones. Y lo que hago es ampliar, ¿no? No busquemos siempre soluciones orales, hagamos una mirada un poco más amplia, y aquello que en muchas ocasiones es muy evidente, pero que no le queremos prestar atención porque nos da miedo, en muchas ocasiones es lo más relevante. Si 50 horas a la semana, 52 semanas al año, o 48, si haces cuatro semanas de vacaciones, pasas tu vida en un lugar de trabajo que no estás a gusto, ¿cuál es el impacto, o sea, por volumen de eso? O tener una relación de pareja tóxica, llegas a casa y la persona con la que convives, con la que duermes, con la que tomas decisiones, no es una relación saludable. Para cualquier persona que haga un paso atrás, tome perspectiva, se libere de creencias y prejuicios, entenderá que mucho antes que la alimentación o el ejercicio físico, tomar decisiones respecto a estas cuatro áreas de la vida va a repercutir de un modo tan brutal, que es lo que quería transmitir con este post y con, bueno, de algún modo, con el mensaje principal del libro también. Lo sigo recomendando, tienes que seguir a David en redes porque dice cosas muy interesantes, son técnicos mazazos para verdades, ¿no? Que todos tenemos como verdades muy instauradas o muy establecidas sobre la salud, sobre cómo vivir mejor o sobre cómo alimentarse, y cuando sigues el perfil de David te das cuenta de que a veces sí, a veces no. Por ejemplo, ponme este post, Víctor, ¿cómo responde tu sistema inmune cuando te expones al gluten? Importantísimo, ¿eh? Fijaos, que al gluten, todo aquello que lleva trigo, que según la OMS, la pirámide nutricional de la OMS, es uno de los fundamentos de nuestra alimentación, es decir, no podemos pasar ningún día sin comer trigo, sin comer pan, sin comer cereales. O sea, celiaquía, fijaos. Bueno, tenéis que seguir, ¿eh?, el perfil de David, porque os digo que está muy bien. David, ¿hasta qué punto nos afecta el gluten y por qué es tan recomendable dejar de comer pan o dejar de comer trigo, o al menos reducir la ingesta? Bueno, en este post que señalabas, hablaba de cuatro mecanismos, los más importantes desde un punto de vista de medicina funcional, de cómo el gluten nos puede afectar. Para empezar, hay un montón de personas que sufren celiaquía y ni siquiera lo saben, y de hecho la celiaquía se comporta como la madre de muchas enfermedades autoinmunes. Tiroiditis de Hashimoto, artomatoide, espondilitis anquilosante, y muchas veces la madre de esas enfermedades es una celiaquía no diagnosticada. Solo por el hecho de evitar el gluten, evitar el consumo de gluten, ese es el tratamiento de esa celiaquía, ya sea diagnosticada o no, por tanto, para evitar el empeoramiento o la aparición de enfermedades autoinmunes, una de las intervenciones con más impacto que podemos llevar a cabo es dejar de consumir gluten. No solo tenemos gluten en el trigo, hay otros cereales, como la espelta o el camud, que también tienen gluten, que convendría dejar de consumir. Después están aquellos individuos, aquellas personas, celiaquía, pero sí tienen una susceptibilidad genética para responder contra el gluten, y es lo que se llama científicamente como la sensibilidad al gluten no celíaca, y que hay una serie de genes que están estudiados, el HLA de Q2, de Q8, bueno, igual, términos muy científicos, que nos enseñan cómo nuestro sistema inmune innato, que se encuentra a nivel del intestino, cuando entra en contacto con el gluten, lo interpreta como un patógeno, y entonces responde de un modo como si fuera un virus, o una bacteria, o un parásito, generando una inflamación, en este caso no autoinmunidad, sino del sistema inmune innato, una inflamación que en muchas ocasiones es bastante intensa, y que suele ser la madre de problemas digestivos, de cefaleas, de eczemas, de problemas de insomnio, de problemas menstruales en la mujer, realmente no es una microinflamación, suele ser una inflamación de grado medio, o incluso a veces alto. Después tenemos dos mecanismos más, que uno de ellos es la alergia a la gliadina, una de las proteínas que hay dentro de la macroproteína gluten, es la gliadina, entonces se puede generar alergia contra la gliadina, y tenemos una respuesta de tipo alérgica, empezamos a tener intolerancias a alimentos, empezamos a sufrir rinoconjuntivitis, empezamos a tener problemas de tipo atópico en la piel, y bueno, es algo que tiene que ver con el desarrollo de la alergia. Y el último mecanismo, y no por eso menos importante y menos frecuente, diría que es el más frecuente, es como la exposición permanente al gluten, que como dice Alesio Fasano, doctor en medicina de la Universidad de Harvard, es una molécula no absorbible, no es una molécula que nuestro sistema inmune, y nuestro sistema digestivo pueda absorber, entonces lo que hay es una respuesta inmune, y también una desorganización de la microbiota, y cuando la microbiota se desorganiza, eso lo que provoca es una pérdida de tolerancia oral, ¿qué significa tolerancia oral? Pues cuando yo me expongo a una toxina, o a partículas de la alimentación, que tendría que simplemente repeler, sin generar inflamación, cuando baja mi tolerancia oral a las toxinas, entonces casi cualquier cosa me inflama, y paso a ser muy sensible a cualquier cosa, porque he generado una debilidad en la microbiota. Estos son los cuatro principales mecanismos de por qué sería bueno dejar de consumir gluten, creo que si miramos el 90% de la población, o tiene uno, o tiene otro, o tiene varios. Ahí veíamos otro post, precisamente hablando de la alimentación, que es importantísima para tener una buena calidad de vida, lo veíamos, una pregunta que se hacía David, ¿realmente tienes una alimentación variada? Por ejemplo, alimentación variada real, Víctor, no sé si podemos poner ahí la pantalla, ¿comes verduras, comes huevos, comes pescado, frutas, tubérculos, marisco, frutos secos, carne? Bien, eso quiere decir que tienes una alimentación variada, pero claro, alimentación, fíjate, 70% trigo, el croissant de la mañana, que si como cereales, que me han dicho que son sanos, que me han dicho, como pasta, que sí, puede ser pasta integral, pero no deja de ser trigo, galletas, lleva trigo, cualquier sándwich, bocadillo, lleva trigo, lleva pan, claro, y te das cuenta, sobre todo cuando te das una vuelta por la ciudad, vas a cafeterías, panaderías, la cantidad de pan que comemos al día, eso que provoca precisamente, pues, una variedad de enfermedades que ni nos esperamos muchas veces, ¿no? De hecho, hay enfermedades, no sé si es cierto o no, el otro día leí un estudio, David, que relacionaba el Alzheimer precisamente con el consumo de trigo. ¿Eso es así? ¿O es una exageración? De forma directa no es así, pero sí que la desorganización de la microbiota y determinados microbiomas se están empezando a correlacionar de un modo muy intenso y con un nivel de evidencia muy alto con patologías neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer. Entonces, cuando entendemos que la microbiota, yo te diría que en un, como mínimo, un 50%, depende de lo que nosotros comemos y que si la alimentación es a base de alimentos que desorganizan esta microbiota, favorece un microbioma que da lugar a neurodegeneración, neuroinflamación, y ahí dependerá de nuestra sustentabilidad genética, si desarrollo Parkinson, si desarrollo esclerosis múltiple o si desarrollo Alzheimer. Pero sí, a día de hoy, podemos decir que hay un microbioma cada vez más demostrado que da lugar a neurodegeneración y neuroinflamación. Claro, entonces la pregunta es, David, ¿qué comemos? ¿Cuál sería la alimentación más saludable? Bueno, esa es una pregunta que por sí misma no sería del todo acertada, es decir, hay que diferenciar con todo el respeto hacia la pregunta, por supuesto entiendo lo que quieres decir y lo voy a contextualizar y concretar. Cuando hablamos de medicina poblacional o de nutrición poblacional, buscamos la dieta universal, pero cuando entendemos que tenemos que tratar a personas y que la medicina poblacional o la nutrición poblacional no es una solución para las personas de forma individual, lo que vemos es que la pregunta debería ser ¿qué debe comer esta persona? ¿Con este genoma? ¿Con este microbioma? ¿Con estas intolerancias? ¿Con estas deficiencias microbianas? ¿Con este tipo de gasto calórico diario? ¿Por qué hace este tipo de ejercicio físico? ¿Con este número de horas de sueño? Entonces, eso da lugar a un tipo de alimentación. Yo hice en su momento también una pirámide que decía que el punto de partida desde el que deberíamos aproximarnos a la alimentación poblacional sería una visión ancestral de la alimentación donde las frutas, las verduras, los tubérculos, el pescado, la carne salvaje, los huevos salvajes, el agua, sería la base. ¿Y por qué es la base? Porque simplemente es aquella alimentación que por cientos de miles de años, no solo miles de años, sino cientos de miles de años, incluso casi hasta millón y medio, dos millones de años, reconoce nuestros genes y nuestra microbioma. Pero es cierto que esta alimentación ancestral, si nos vamos, por ejemplo, a diferentes zonas del mundo, vemos cómo los aborígenes australianos tenían un consumo de hasta un 70% de patata dulce, de boniato, por tanto, un consumo de carbohidrato significativo, mientras que vemos los inuitos esquimales, cómo su consumo está principalmente basado en pescado y focas, ¿no? Entonces, ahí no existía el consumo de carbohidrato y mucha de la evidencia que se utiliza para la dieta cetogénica tiene que ver con eso. Pero, realmente, se trata de un punto de partida ancestral que tenga lógica y después hay que ir añadiendo. ¿Qué añadimos? Pues, por ejemplo, los polimorfismos. Si tu herencia genética proviene del norte de Europa, pues a lo mejor la capacidad que tienes para tolerar la lactasa es mucho mayor que si vienes del norte de África. Entonces, digamos que partimos de una base ancestral para ir a un siguiente nivel donde tenemos que entender las variantes en forma de polimorfismo, no solo de la lactasa, sino también de la alfa-milasa-salivar, o, por ejemplo, los polimorfismos que tienen que ver con los morfotipos. No es lo mismo un morfotipo ectomorfo como el mío, algo largo y delgado, que un morfotipo más, perdón, más mesomorfo con capacidad para hacer músculo necesita más consumo de carne, mientras que, por ejemplo, en mi caso, quizá necesita un poco, perdón, déjame que dar un poco de agua, perdón, que un morfotipo mesomorfo quizá necesita comer más carne, mientras que un morfotipo más ectomorfo necesita comer un poco más de carbohidrato. No con eso quiero decir trigo, quiero decir frutas y tubérculos, ¿sí? Para después ir a un siguiente nivel es muy bien y cómo es tu microbiota, porque depende de lo que te dieron de mamar sí o no, de antibióticos que tomes sí o no, de exposición a la naturaleza, de latitud y altitud en la que vivas, eso también va a determinar, incluso la estación del año va a determinar a la microbiota. Y después vamos a otro nivel que sería la aparición de sensibilidad alimentaria o de alergias de tipo 2, donde las IgGs hace que a lo mejor el pescado es buenísimo, pero tú has desarrollado una sensibilidad alimentaria para el pescado, entonces la suma de toda la pirámide que acabaría en la parte de arriba con las alergias de tipo 1, que son IgGs, todo esto construiría la alimentación individual para esa persona. Por eso no existe la alimentación universal. Claro, no existe la alimentación universal, eso está claro porque depende de cada persona, ¿no? Cada tipo es un mundo, también depende de dónde nazcas, pues te da mejor un tipo de alimentación u otra. Pero sí que podemos dar consejos universales o algo que yo creo que a casi de todo el mundo, o al menos yo lo que he comprobado personalmente y también lo he podido comprobar por otras personas, el ayuno intermitente. Para quien no lo sepa, pues estarse cada día de 16 a 17 horas sin comer, aunque bueno, hay ayunos intermitentes dicen de 12, 14, lo normal es entre 16 y 17 horas, ¿no? 16 horas de no comer, de no ingesta y 8 horas de ingesta. ¿Tan bueno, David, es el ayuno intermitente? A ver, lo que tú dices, tienes mucha razón, hay un campamento base nutricionalmente hablando en forma de alimentos y también en forma de ritmos de alimentación, que es un punto de partida con el que no vas a fallar. Después, si quieres tratar determinadas enfermedades, pues patologías autoinmunes o trastornos digestivos concretos, es cuando hay que personalizar. Pero sí que es verdad que ante la duda empezar por la base, una base ancestral donde frutas, verduras, cubérculos, pescado, marisco, huevos, ecológicos y carne salvaje, más o menos en función de la apetencia que te generen estos alimentos y variando también en función de la estación del año, ese es un punto de partida bastante sano o muy sano, podríamos decir, y que funcionaría al 70-80% de la población. Solo este es calor, esa es la realidad. Y lo mismo pasa con el ritmo a la hora de ingerir los alimentos. Pues el ser humano es un animal, un ser vivo diurno y el hecho de tener un mínimo de 12 horas sin ingesta, es decir, cuando no hay luz solar, eso permite que los ritmos que a nivel hipotalámico controlan nuestra respuesta endocrina, pues regulen los niveles de glucosa, la sensibilidad a la insulina, la producción de glucagol, la producción de incretinas a nivel digestivo, una serie de moléculas que son muy importantes. Y si, no solo no comemos cuando es de noche, sino que lo ampliamos un poquito y por ejemplo, pues lo que hago es cenar a las 7 de la tarde, un horario un poquito más europeo, ceno a las 7 de la tarde, justo antes de que se haga, de que empiece a caer la luz solar y después a la hora de comer, pues simplemente la avanzo un poco, me salto del desayuno y avanzo un poco a la hora de comer y como a lo mejor a las 12, a la 1 como muy tarde o si puedo incluso comer a las 11, eso sería fantástico porque tienes una ventana de 16, 17, 18 horas en las que tu sistema digestivo está descansando y ese impacto de descanso genera una estabilidad en la microbiota y como sabemos la microbiota interactúa en todos los genes del microbioma con los genes humanos, 2 millones de genes a nivel de microbioma con 33.000 genes humanos y dan lugar al epigenoma o al exposoma que es lo que de verdad nosotros somos, entonces simplemente descansar la barriga y escoger alimentos de origen ancestral y no productos nutricionales altamente complejos y desarrollados por ingenieros nutricionales, pues simplemente eso tiene un impacto brutal básicamente porque todo lo que sea acercarnos a la fisiología va a ser asumir poco riesgo y mucha probabilidad de éxito. Estaba mirando ahora el perfil de David Regenera en Instagram, precisamente hablas de la microbiota a ver si podemos pinchar Víctor porque es interesante estos tres alimentos que ayudan a tener una microbiota sana tres alimentos para cuidar tu microbiota la patata fuente de alminor resistente tipo 3 la manzana cocinada promueve la diversidad microbiana y los frutos rojos fuente de prolifenoles bueno, ahí lo tenéis fuente de prolifenoles un manjar para nuestras bacterias los frutos rojos la patata la manzana los frutos rojos está muy bien esto de la patata porque David hay gente que la excluye de las dietas yo conozco nutricionistas que la patata es como el demonio sobre todo cuando uno quiere adelgazar si quieres adelgazar no comas patata cuando yo hay que aprender a escuchar al cuerpo también y yo recuerdo yo cuando empecé a hacer la dieta que todos conocéis y cambio de hábitos y demás hubo un alimento que excluí que fue la patata y la eché de menos y ahora cada vez que la como mi cuerpo me lo agradece se la como cocida no frita o sea como frita y de mala manera no fritos cuanto menos posible por si la comes cocida pues va muy bien para el cuerpo es decir no hay que ser restrictivos con los alimentos David a ver el tema de la patata viene de un enfoque de macronutrientes sinceramente desde mi punto de vista es un enfoque incompleto y reduccionista es cierto que la dieta cetogénica en determinados pacientes puede ser indicada y ofrecer grandes beneficios pero si estamos hablando de una alimentación digamos para el 80% de la población incluso para perder peso te diría un enfoque a nivel de macronutrientes no tiene ningún sentido piensa que la misma ingesta calórica en una microbiota por un lado una microbiota sana y por el otro lado una microbiota enriquecida con un 20% de firmicutes da lugar a 150 kilocalorías más es decir como exactamente lo mismo y tengo una microbiota alterada pues tengo una ingesta de 150 kilocalorías más entonces realmente hacer un enfoque a través de macronutrientes como son carbohidratos grasas y proteínas es un enfoque completamente insuficiente y hay que entenderlo la nutrición de un modo que va mucho más allá me viene a la cabeza cuando ya no ya no de macronutrientes sino de calorías eso sí que ya es un enfoque absolutamente arcaico desde mi punto de vista piensa que el enfoque nutricional en muchas ocasiones busca cuál es tu gasto calórico total a lo largo del día a partir de altura peso edad actividad física ejercicio físico y a través de unas tablas te sacan ahí un número que esas son tus calorías diarias vale pero si nosotros entendemos que nuestro hipotáramo como centro regulador neuroendocrino es capaz de captar las necesidades energéticas y confiamos en la endocrinología y en la neurología lo que veremos es que nosotros no consumimos no consumimos las mismas calorías cada día de hecho no tenemos las mismas necesidades de calorías cada día ni tenemos el mismo hambre cada día vamos a poner un ejemplo muy claro resulta que hoy he trabajado 8 horas he salido y me he ido a entrenar pues un entrenamiento de alta intensidad por ejemplo crossfit y tengo las catecolaminas la adrenalina la noradrenalina muy alta y acabo el día más cansado que no el hambre que tengo realmente he gastado muchas calorías ese día pero mi mi neurología prioriza el descanso entonces lo que puede pasar es que ese día tenga menos hambre aunque haya gastado más calorías y al día siguiente que tengo un día más tranquilo no hago ejercicio duermo quizá más horas y trabajo menos y ese día tengo más hambre porque lo que estoy haciendo es supercompensar por ejemplo la deuda de oxígeno del día anterior o la deuda calórica del día anterior realmente deberíamos entender el gasto calórico semanalmente no diariamente y confiar un poco más en que a lo mejor ayer entrené mucho pero precisaba dormir más y hoy tengo más hambre y necesito comer patata y me lo pide mi cuerpo que coma patata siempre y cuando esté sano y por eso digo que mirar las calorías diariamente no tiene ningún sentido hay que buscar la salud y desde ahí confiar en la neuroendocrinología y hacer un enfoque más semanal tanto del ejercicio como de alimentación no diario sé por esto que dice David porque bueno yo tengo un amigo que está todo el día contando las calorías al final que ha obsesionado estresado y cuando uno se estresa obsesiona cuesta más adelgazar hay una cosa porque es cierto que entre nuestra audiencia hay una preocupación que muchas personas tienen sobrepeso quieren perder peso han probado muchas dietas no les funciona yo creo que hay algo que se debería entender y porque es cierto hay personas que tienen más facilidad para engordar y más facilidad para adelgazar tú David precisamente en un post en Instagram y también hablas en este libro recordamos si no quieres tomar pastillas toma decisiones de plataforma actual hablas del gen ahorrador y el gen despilfarrador ¿qué quiere decir esto? que hay organismos o cuerpos que son más caros de mantener que otros claro esas personas que comen de todo y siempre están igual y están delgados y quiere decir que tienen un organismo un cuerpo que es más caro de mantener necesita pues más calorías o quemar más calorías por decirlo de alguna manera y hay personas que tienen un gen ahorrador es decir que tienen facilidad para acumular esas calorías de ahí que haya personas que coman muchísimo que coman auténticas porquerías y que siempre estén igual y hay personas que quizá un día se pasan un poquito comen un plato de pasta y ya lo notan al día siguiente pero lo bueno de esto David que si bien es cierto que hay un gen ahorrador y despilfarrador y hay genética que nos determina esto se puede cambiar tú puedes cambiar tu metabolismo puedes convertir a tu cuerpo en un organismo caro de mantener que es ahí donde nos tenemos que centrar que nuestro cuerpo sea cada vez más caro de mantener que necesita cada vez de más calorías si esto que dices es muy importante voy a hacer una reflexión biológica en voz alta a ver si soy capaz de explicarla de un modo sencillo podríamos decir que los organismos desde un punto de vista de biología se diferencian en vegetales y animales principalmente principalmente por la estrategia de supervivencia de alcance o de obtención de energía es decir eres una planta o eres un animal principalmente porque las plantas escogen una ruta de gastar muy poco a cambio de tener muy pocas capacidades para conseguir energía me voy a quedar quieta y voy a ser capaz de convertir la energía solar a través de la fotosíntesis voy a ser capaz de generar energía entonces la estrategia de supervivencia y de obtención energética de las plantas es gastar muy 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 poco y con muy poco ser capaz de sobrevivir mientras que los animales lo que generan es todo lo contrario la capacidad a través del aparato locomotor y el movimiento y el cerebro de generar estrategias para obtener energía y eso es extremadamente caro entonces voy a renunciar a tener un metabolismo digamos muy fácil de nutrir muy barato a cambio de ser capaz de conseguir energía lo que vemos es que la solución nutricional que se ofrece a los pacientes con sobrepeso en muchas ocasiones está mal enfocada está enfocada como si fuéramos vegetales es decir nos centramos en cada vez consumir menos pero lo que no sabemos es que nuestro metabolismo es capaz de ir generando adaptaciones y entonces cada vez la persona es menos capaz de moverse tiene menos energía cerebral para poder asumir rietos tiene menos energía física para poder desarrollar actividad física entonces sin duda en las personas que han probado mil veces dietas y que llega un momento que simplemente comiendo lechuga ya se engordan es porque han generado adaptaciones como si fueran un vegetal es decir han generado adaptaciones para necesitar muy poca energía para poder sobrevivir y nosotros lo que queremos como animales es la capacidad de poder conseguir mucha energía aún y bueno a cambio de gastar mucha en su obtención y eso es básicamente el ejercicio físico y el uso del cerebro para tomar decisiones activas por ejemplo lo que hablábamos antes ser capaz de dejar un trabajo ser capaz de emprender ser capaz de mudarme de país ese tipo de decisiones mentales requieren de tanta energía cerebral y tú lo sabrás bien Alex ¿no? dirigiendo un programa de éxito como el que tú tienes el nivel de energía cerebral que supone un emprendimiento entonces el emprendimiento es el gasto energético cerebral que es el órgano más caro cerebro sistema inmune y aparato locomotor en movimiento si me muevo y si utilizo el cerebro y le doy la energía suficiente para poder tener desafíos inevitablemente conseguiré el objetivo si lo enfoco como si fuera un vegetal como la mayoría de dietas buscando situaciones de deuda calórica voy a ir generando adaptaciones metabólicas y no conseguir objetivo es decir que David se puede acelerar el metabolismo eso que a veces nos autocomecemos y decimos es que soy de metabolismo lento y por lo tanto es normal que no pueda adelgazar lo digo porque es una mentira que yo me decía a mí mismo se puede el metabolismo se puede acelerar David tenemos una base genética y por ejemplo en mi caso pues bueno tengo un gen despilfarrador y tendría que comer mucho y muy mal para para coger peso es verdad y hay personas que están en el otro extremo con un gen muy ahorrador que tiene que hacer las cosas muy bien pero eso es el 60% del metabolismo el 40% restante tiene que ver con actividad cerebral actividad musculoesquelética actividad inmunitaria con descanso sí o no y ahí es donde nosotros podemos incidir obviamente si eres un gen súper ahorrador pues el ayuno intermitente será algo prácticamente innegociable incluso hasta el punto de que pueden llegar a a escenarios donde cuando no se hace ejercicio físico habitualmente pues puedan comer una vez al día sin ningún problema pero un 40% del metabolismo depende de la conducta otro de los factores importantes o fundamentos que deberíamos tener claros para tener una buena calidad de vida una buena salud un buen sistema inmune es la vitamina D que es cierto que se puede tomar con suplementos complementos de muchas maneras que si en pastilla que si líquida pero no perdamos no perdamos la mejor manera que hay de fabricar esta vitamina D de que nuestro cuerpo estenga vitamina D que es tomar el sol el sol tan demonizado que nos tenemos que poner crema factor 50 o 60 que hay que salir con gafas de sol a la calle que no te dé el sol por ningún sitio y no es así David porque precisamente eso ha hecho que tengamos un déficit de vitamina D que ha hecho que nuestro sistema inmune sea esté a veces en un estado precario para hacer frente pues a a virus o amenazas que pueda haber de todo tipo la vitamina D podríamos decir que a nivel del sistema inmune sería el máster regulador probablemente el hecho de que se se terminó lógicamente se la nombre como vitamina puede hacer pensar que es menos importante de lo que es una hormona con un potencial inmunoregulador descomunal yo siempre digo que nueve planetas giran alrededor del sol por algo y después aquí hay que aclarar lo de la exposición a la luz solar si yo me paso todo el año trabajando en un despacho y no me toca el sol y cojo las vacaciones en julio y me voy el primer día el 25 de julio a las 12 del mediodía a la playa claro como no te pongas crema te vas a te vas a quemar y no vas a poder pues asimilar lo que tienes que asimilar el sol hay que tomarlo durante todo el año y sobre todo en aquellos momentos en los que los rayos pegan de hecho hay diferentes tipos de espectros de luz no solo la luz blanca hasta la luz roja por ejemplo al amanecer y también en la puesta de sol que irnos exponiendo periódicamente a los diferentes tipos de espectro de luz y también a la luz blanca del mediodía por ejemplo pero ¿qué dosis sería la mitad del tiempo que tarda en aparecer el eritema si tú me ves a mí pues casi siempre estoy un poquito moreno porque tomo el sol todo el año entonces aquí aparece el concepto de callo solar entonces yo puedo estar al sol pues yo que sé de las 11 de la mañana de ahora de septiembre octubre y puedo estar una hora y no me pongo rojo pero si tú no te expones nunca el primer día con 20 minutos pues ya tendrás el eritema como dice Holly uno de los eminencias a nivel mundial primero el 85% de la vitamina D se absorbe a través de la piel exponiéndolos al sol solo un 15% es por una vía oral y esa vía oral puede ser a través de hígado de pescado o de suplementos yo invito a que sea a través de hígado de pescado yo soy un poco escéptico con los suplementos siempre aunque funcionan ¿no? pero soy escéptico y lo que quiero decir es ese 85% ¿quieres generar el callo solar? pues es mitad del tiempo que tarda en aparecer el eritema ¿en 20 minutos me pongo rojo? empiezo con 10 y con crema obviamente no sin crema la mitad del tiempo que tarda en aparecer el eritema el día siguiente ¿cuánto? continúo con 10 al otro 10 al otro 12 al otro 14 al otro 16 y cuando llevo 7 días estoy 20 minutos y cuando llevo un año estoy una hora como yo eso es el concepto de callo solar pero como el ser humano no tiene paciencia ¿pero qué dices? ¿estás loco? bueno haz callo solar y verás la calidad de la piel y verás el color de la piel y verás los resultados a nivel inmunológico y a nivel endocrino pero claro queremos ya y eso es muy fácil una botellita de vitamina D y bueno realmente cuando queremos soluciones fáciles normalmente no se obtienen grandes éxitos supongo que habrás oído y compartes la frase de decisiones fáciles vidas difíciles y a la inversa soluciones o decisiones difíciles vidas fáciles este sería un ejemplo más como el callo solar como la capacidad para exponernos y absorber la vitamina D requiere de una exposición periódica durante todo el año igual que pasa con el ejercicio físico oye durante un mes haciendo ejercicio físico a tope voy a conseguir tener abdominales no necesitarás hacer un año y mantener una alimentación bien hecha durante un año y en ese año puedas comerte alguna pizza de vez en cuando sí mucho mejor que la hagas 80% bien un año y 100% bien un mes el hábito lo que siempre decimos David crear un hábito no se trata de seguir una dieta durante un mes o dos meses que puede ser eficaz no te digo que no pero lo que pasa que como no has adquirido un hábito vuelves a los hábitos antiguos con lo cual reicáis en los errores de siempre cambio de hábito yo recomiendo que sigáis a David en redes porque os lo digo dice cosas que son muy importantes para vuestra vida para tener una mejor calidad de vida obviamente si queréis profundizar yo también os recomiendo este libro que es una auténtica maravilla si no quieres tomar pastillas toma decisiones es uno de los mejores libros que yo he leído últimamente sobre salud sobre salud y sobre vida porque fíjate lo que dice si no quieres tomar pastillas toma decisiones es un libro que también habla de eso habla de las emociones de la mente que no solo es alimentación es decir hablamos en este libro también se habla de otras cosas importantes para nuestra salud como es la calidad de las relaciones la calidad de la gestión de las emociones etcétera etcétera recuperar el control de tu salud y de tu vida depende de ti tenéis este libro también podéis seguir a David en sus redes por David Regenera o también podéis seguir el perfil de su empresa que regenera guión bajo PNI que también dan consejos muy interesantes de hecho dentro de poco vamos a entrevistar a otro de digamos a uno de los socios de David vamos a entrevistar a uno de los socios de David que también ha publicado un libro muy interesante sobre salud en breve lo anunciaremos David muchas gracias por estar en Alex Comunica Alex muchas gracias por invitarme un placer y un abrazo enorme y un abrazo enorme